Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Miércoles 31 de agosto, que se nos va el mes ya, público. Se nos fue agosto, pero viene el mes patrio. Y hoy 31 de agosto, cumpleaños, a ver las mañanitas. Una señorita que... Si eres señorita o señora china. Señorita, señorita, porque estás soltera. Geraldine Vázquez, mi vestuarista, que siempre está en la mejor disposición. La verdad es que hace magia con el vestuario. Está atenta a cada detalle. Y bueno, muchas gracias por lo que haces por mí, por existir, por formar parte de este equipo. Fue también, pues, un robo que me eché por ahí, me eché un rescate, más bien un rescate. Y por formar parte de este equipo. ¿Y qué te podemos desear, China? Como te conocemos todas, que tengas un ciclo lleno de salud, lleno de prosperidad, lleno de mucho amor, de mucha abundancia, y que no nos abandones nunca. Eso sí. Y que haya pastel, terminando el programa, ¿no? ¿Y por qué le dicen, China? Pues, mira, nada más que se voltee y verá la mata de la China. Gracias, China. Y, bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños también a todas aquellas personas que estén en casa. Por supuesto, festéjenla en grande. Bomba, pásenla súper bien. Y espero que, pues, sea un ciclo lleno de salud, que es lo más importante. Oiga, le cuento que Eréndira pide nuestra ayuda porque dice que encontró a su marido, ay, Dios, hasta el aire se me va, con otro hombre y en su propia cama. Pero lo peor del caso, y es porque lo que se me fue el aire, es que era su compadre. Algunos hombres esconden su verdadera orientación sexual aún cuando están casados con mujeres y tienen hijos. Pero, ¿le creerías a tu esposo si te dice que solo tuvo relaciones sexuales con otro hombre porque se vio obligado? El tema de esta tarde trata de eso. Mi compadre se acostó con mi marido. Y esto, precisamente, es lo que dice Eréndira. Quien no le perdona a su compadre que se haya acostado con su esposo, pues asegura que le abrió las puertas de su casa cuando él mal lo necesitaba. Y que aún así, pues la traicionó. Ahora, ¿fue traición o no? Vamos a conocer su historia, si le parece. No puedo soportar el engaño de mi esposo. Y mucho menos con un hombre. Un hombre que era mi compadre. Alguien en quien yo confié. El amor fugaz que pasé con Humberto es lo más increíble que ha pasado en mi vida. Pero el haber terminado con mi matrimonio por una estupidez con mi compadre. Yo sabía que el vicio no iba a llevar a mi hijo a nada bueno. Lo que hizo fue de inmigrante. Bienvenida, Eréndira. Gracias por estar aquí. Tu compadre se acostó con tu marido. Ay, Rocío. ¿Cómo dices tú? No hay palabras. Todavía no puedo creerlo. Lo que hizo mi compadre. Yo confiaba en él. Tenía como 15 años de conocerlo. ¿Tu compadre y tu marido? No, yo conocí a mi compadre hace 15 años. En mi vida, pero la relación fue de dos personas. No solamente no le quites responsabilidad a tu marido. Mira. De mi marido no lo vi venir, la verdad. Pues es que yo creo que debe haber señales que debemos tomar en cuenta. Mira, invitamos a Raúl Brunó, que es nuestro sexólogo experto en este tipo de temas. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Y ahorita vamos a hacerle muchas preguntas. Y Mario Herrera, como nuestro abogado, porque también habrá que hacerle muchos cuestionamientos acerca de, pues, ¿cómo vas a quedar tú? ¿Cómo van a quedar los niños? Hay dos pequeñitos ahí involucrados en esta historia. Un matrimonio, una suegra que está apoyando a Eréndira. Pero, o sea, tú culpas prácticamente a tu compadre, Iván, cuando yo sinceramente, Eréndira, creo que existe una corresponsabilidad. O sea, la infidelidad tiene que venir de dos personas. Humberto, tu marido, ¿cómo no te diste cuenta? Pues, no me di cuenta, la verdad. Yo tengo seis años de casada, pero de conocerlo tengo ocho años. Pues, no lo conocías. Pues, yo pensaba que sí lo conocía. Tenemos dos hijos y nunca mostró ninguna inclinación. Mi compadre iba todos los días a la casa. Inclusive, hacíamos de comer juntos. Él, por ejemplo, adora a mis hijos. Los ama. De hecho, es el padrino de tu hijo mayor, que tiene tres años. Sí, de Hubertito. Y justo cuando el niño entra al hospital con un problema de asma, fue cuando Eréndira tuvo que regresar del hospital. Llegó antes de tiempo. Como, o sea, parece mentira, ¿no? Pero llegas en el momento o indicado o menos indicado, yo no sé ni cómo llamarlo. En el menos indicado, la verdad. Y ahí fue cuando los cachas. Y es que todo pasó tan rápido. Ah, de cuenta que, pues sí, Humbertito, mi hijo mayor, estaba internado en el hospital porque ya traía problemas de asma. Llevaba muchos años. Bueno, desde los dos años llevaba con el problema de asma. Y se nos puso grave, pero pues ni mi marido ni yo tenemos el seguro. Tuvimos que meterlo a un particular. A un hospital particular y para ello le pidieron ayuda. ¿Quién fue quien le pide ayuda a tu compadre, a Iván? Fue Humberto. Humberto le pide ayuda a Iván. La verdad pedimos ayuda por todas partes. Yo no sé ni siquiera en qué momento Humberto se acercó a Iván. Porque, pues, yo sé... ¿No te lo dijo a ti? No me lo dijo a mí. Yo sé que Iván, pues, tiene una posición no muy acomodada y él da lo que puede. También yo no quise aprovecharme de eso y acercarme para pedirle. De hecho, ese día que pasó todo, yo, pues, con la... No sé, la conmoción de que mi hijo estaba internado, salí a pedir dinero a mi familia. Fui a buscar a mi familia, me llevé a mi niña chiquita, la de un año, Isabelita. ¿Tu hija vio algo? Sí. Yo iba llegando del hospital. No pudimos sacar esa noche a Humbertito. Yo iba llegando del hospital a mi casa cuando... Lo primero que veo es a este Humberto y a Iván en la cama. No sé. ¿Y traías a la niña contigo? Traía a la niña en brazos. Me destrocé. Qué grave, Raúl. Qué grave. Porque a pesar de que tenga un año de edad, esas cosas marcan, ¿no, Raúl? Así es. Y sobre todo que creemos de pronto en nuestro imaginario de adultos que los niños no se dan cuenta o no se percatan. Cuando es todo lo contrario, son justo a estas edades esponjas que todo van absorbiendo, ¿no? Y entonces ahí, pues no sé cómo lo habrá manejado la mamá. No sé si le platicaste. No, yo la verdad no sé cómo reaccionar. Te voy a ser sincera, Rocío. Yo me agarré a los golpes con Humberto. En ese momento estaba... ¿Con tu marido? Sí. Estaba completamente fuera de mí. ¿Y qué dijo Iván? Nada. Cobardemente nada. Se quedó callado. Más bien fue Humberto el que se justificó. Él supuestamente me dijo... ¿Qué dijo? Que Iván lo obligó. Que para prestarle el dinero que debemos todavía en el hospital, para prestarle ese dinero, él dice que lo obligó. Que me parece una excusa poco inteligente, Mario. Porque, a ver, si Iván es el compadre de Erendira y Humberto, de ese pequeño de tres años que además está en condición crítica en el hospital, oye, pues ya como compadre, hasta de ti sale desinteresadamente decir, te presto la lana y ya después vemos cómo me pagas, ¿no? Pero eso de que Humberto haya aprovechado todo esto, e Iván también, para decir, no, es que me vi obligado, porque si no, no me prestaba el dinero para poder sacar al niño del hospital. Me parece, perdón por la palabra, pero creo que aplica, y cobarde. Sí, aquí hay que poner mucha atención a las palabras, porque ahí podemos llegar desde el lado de la mente criminal a la mentira. Es muy distinto si hubiera dicho para pagarle a para prestarle. Entonces aquí yo percibo una aceptación por parte de él. Claro, ahora, que no se haya dado cuenta, Erendira, de que pudiera tener visos bisexuales, Humberto, ¿es posible, Raúl? O sea, ¿se puede ocultar este tipo de cosas? Sí, 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 por supuesto, porque además en este contexto tan estereotipado, en donde todavía la diversidad sexual sigue siendo un tema tabú, un tema que hay que hablar debajo de la mesa, etcétera, muchas de las personas que incluso tienen familia, se casan, etcétera, y muchos años después es que no es que se hayan vuelto, es que siempre lo fueron, solo que agarran el valor, etcétera, su contexto cambia y pues salen del clóset. Que para mí es lo ideal, porque no se vale ser infeliz, porque existen muchísimas historias que se llevan ese secreto a la tumba. Y además son infelices, y eso no se vale. Inclusive, yo no lo vi venir de Iván, porque, como te repito, yo lo conozco desde hace 15 años. ¿De dónde lo conoces, Erendira? Éramos vecinos. Realmente era tu amigo, ¿cierto? Era yo su confidente, yo era la persona que más lo apoyaba. Y tú ya después, o sea, él conoce a Humberto ya como tu pareja. Exacto, él conoce a Humberto ya después de que nos casamos, porque ni siquiera cuando yo anduve de novia con él, lo conocí. Fue hasta después de que nos casamos que él empezó a entrar en mi casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, Iván lo rechazaba a su familia. Lo rechazaba a su familia. Y él se refugiaba mucho en ti. Yo lo apoyaba, yo era su confidente. Inclusive hubo una época en la que él estuvo metido en drogas muy fuerte, y yo lo anexé. Yo queriendo ayudarlo, lo anexé y todo el tiempo le estuve apoyando. Y drogas y prostitución. Que pudieron haberlo llevado a la tumba, porque en alguna de estas relaciones en las que él se involucró, fue apuñalado 14 veces por un cliente, ¿cierto? Me cuentan una historia de que por cada, salvo de milagro, pero que en cada apuñalada él decidió tatuarse una estrella. ¿Recordando qué? O ocultándonos no sé qué, porque yo creo que le recuerda más que otra cosa. Pero sobrevivió de milagro, ¿cierto? Sí. ¿Salió de ese mundo, pues, peligroso, Iván, o no? Sí. Él se volvió más estable. Y fue cuando yo le permití ya entrar en mi casa, acercarse a mis hijos. De hecho, él, pues, no ha tenido hijos, por lo mismo de su sexualidad. ¿Parejas estables? Pues, hasta donde yo sé, tiene una estable. ¿Hugo? Ajá. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene con Hugo? Yo sé que con Hugo ya lleva bastante tiempo. Ajá. Segundo. Pero a Hugo lo conoció como cliente. Bueno, la realidad es que yo no sé bien cómo lo conoció. Pues, sí, así lo conoció, la información que yo tengo. Que a Hugo lo conoce como cliente, Hugo se enamora de Iván, y cuando se entera de toda esta historia de que lo apuñalaron en quien sea que ya, Hugo lo rescata, por así decirlo, lo saca de ese mundo, y le ofrece tener una relación estable, y hasta ahorita, pues, Hugo sigue creyendo que son pareja. Y no está enterado de lo que está sucediendo, de la infidelidad. ¿Dónde estás viviendo tú ahora, mujer? ¿O siempre has vivido con tu suegra? Siempre he vivido con mi suegra. Entonces, el único que salió fue Humberto. Sí, porque justo ese día, cuando pasaron todas las cosas, y después, cuando me pude calmar un poco, se me ocurrió gritarle a la suegra. La verdad, yo vivo en un segundo piso, mi suegra vive abajo, y en la misma casa. ¿A poco tu suegra también vio todo el rollo este? No, no lo vio, porque lo que hice fue más bien gritarle. Y ya en ese momento, pues, Humberto ya se había arreglado y todo. Lo primero que se me ocurrió fue gritarle, ¡Suegra, suegra, venga, venga a ver, venga a ayudarme! Porque yo no sabía qué hacer, me sentí completamente humillada, como mujer, como madre. Yo, no, la verdad, no supe cómo tomar la noticia. ¿Siguen sin procesarlo, creo? Sí, ¿no? La verdad, no creo todo lo que está pasando, ni tampoco qué va a pasar a partir de ahora. O sea, parte de ti cree que es una fantasía, y la otra parte de ti, que obviamente lo está viviendo todos los días, sabe que sucedió, porque lo viste. ¿Cierto? Sí. Ahora, ya está separada de Humberto. O sea, Humberto ya no vive en la casa de tu suegra, porque tu suegra decidió que saliera. ¿Dónde está él ahora? No sé. ¿No ve a los niños? No, yo no le permito ver a los niños. Desde que mi suegra lo corrió, la verdad es que yo no he querido recibirlo en la casa, se la pasa buscándome por teléfono, a veces salgo yo por el mandado y él está esperándome afuera. Pero los niños preguntan. Los niños me han preguntado. Obviamente, porque es su papá. Ahora, la niña que vio lo que tú viste, ¿te pregunta algo sobre su papá? No, ella está muy chiquita. Apenas dice palabras. Chiquita. Sí, es muy inteligente los niños. Pero no has visto comportamientos extraños en la niña. No tiene, no sé, a lo mejor está muy chiquita para haber dejado el pañal, pero puede haber un retroceso, una regresión de cuando dejan el pañal y vuelven a hacerse pipí en la ropa o que la notes agresiva, lloroncita. Te voy a ser sincera, desde que pasó esto no soy yo. Y mi suegra es la que me ha estado apoyando, sobre todo en el cuidado. O sea que no te has dado mucha cuenta de cómo han reaccionado tus hijos. No, la verdad es que no. Pues eso también está grave. Vamos a recibir a Iván, el compadre de Eréndira, mejor amigo desde toda la vida y también pues compadre de Eréndira y de Humberto. Adelante producción. No le dije de quién enamorarse. El amor fugaz que pasé con Humberto es lo más increíble que ha pasado en mi vida. Lo más que me duele es que haya yo defraudado a mi comadre. A pesar de que me dio su hijo a bautizar, yo defraudé su confianza. Pero ya no hay vuelta de hoja. Ya lo que pasó, pasó. Ahora también me siento arrepentido. Pero mi comadre debe de saber que mi compadre también tuvo la culpa. Porque él también me buscó. Y veme, ¿hasta dónde hemos llegado? Bienvenido, Iván. Qué bronca. ¿Verdad? Sí. ¿O no? No sé. Tal vez. Pero mi compadre me buscó. Yo no siempre tuve la culpa. ¿Habías visto a Eréndira desde ese día? No. Hasta apenas ahorita. Y... Y le pido una disculpa porque no... No fue mi intención porque ella me ayudó. ¿Le pides perdón ahora? Cuando mal lo necesité. Te siento en shock. Te siento perturbado como desubicado en este instante. Es que no... ¿Qué sientes exactamente, Iván? Es que me defraudeas a mi mejor amiga. No, yo no te quiero nada. No, no te me acerques. Déjame. Suéltame. No. Iván, Iván, siéntate, por favor. Ella me ayudó desde... Iván, siéntate. Déjame. Por favor, siéntate. No, ya no creo nada de lo que tú me dices. Iván, siéntate, por favor. Te lo pido. Ella me ayudó. ¿De verdad que te veo, como pocas veces he visto a la gente que viene al foro, como desubicado, como en shock? ¿No vienes bajo el efecto de ninguna droga? No, ya no me drogo. Ajá. Ella, desde que ella me internó. ¿Quién te internó? Mi comadre. Ella siempre me ha ayudado porque mis padres me corrieron. Ahora, de lo que vi en la cápsula cuando te estábamos presentando, a tu comportamiento en el foro, pareciera que hay dos Ivánes. Uno que dice, y muy seguro de sí mismo, en el amor no se manda. No, no te manda. Pero cuando entras aquí, te quedaste como congelado, como diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hice? ¿Y por qué lo hice? Por eso. No te importó romper mi familia. No, discúlpame, en verdad. Yo me empecé a enamorar de tu esposo. ¿Cuándo, Iván? ¿Cuándo? No, tiene más o menos como unos seis años, pero pues desde que él se había casado. A ver. Y la verdad, me empecé a enamorar más y más más de él hace dos meses. A ver, Iván, pon tus pensamientos en orden y trata de tranquilizarte. Respira, por favor, para que puedas procesar la información y las preguntas que te voy a hacer. ¿Tú conoces a Seréndira hace cuántos años? Hace 15 años. Ok, tienen una amistad ya que va más allá de simplemente ser amigos. La señora te ha echado la mano, te ha sacado de varios problemillas que traías tú por ahí, unos... o varios relacionados con drogas, anduviste por ahí prostituyéndote, pasaste por procesos muy peligrosos como haber sido apuñalado. Sí, me ha apuñalado uno de mis clientes. Estuvo contigo. Estuvo conmigo. Aún así, te pide que seas el padrino de su hijo. O sea, te da, pues yo creo que una de las máximas confianzas, ¿no?, que se le puede dar a una persona para, pues, formar parte de tu familia. ¿Sí sabes lo que significa ser padrino de una persona? Sí. ¿Qué significa? Ser lealtad contra la familia, contra mi comadre. No, es más que eso. Tomar el rol de padre, fíjate nada más. En caso de que los padres falten, y aún no faltando, el padrino es una especie de mentor para el ahijado, para la persona con la que uno se está comprometiendo. Implica, un buen ejemplo, valores, cariño, acompañamiento, lo más posible, ¿verdad? Y, pues, a eso te comprometiste tú. Y ese honor, obviamente, te lo dio Eréndira, porque así se toma, como un honor. Así lo hago yo. ¿Así lo hacías? Sí, lo hago. Yo le doy todo a mi ahijado. Perdón por contradecirte, pero no lo creo. ¿Cómo reaccionarías si encuentras a tu esposo con tu compadre en tu propia cama? Pues, este, en enojo porque, pues, es una infidelidad. Pues, sorprendida, ¿no? Es como que me espere llegar a mi casa y encontrar a mi marido con su compadre en la cama. ¿Es verdad que tú le pusiste una condición a Humberto sobre cómo prestarle el dinero que necesitaban para sacar al niño del hospital? Que tú le dijiste, ¿te presto el dinero si tenemos una relación sexual? No. ¿No fue así? No fue así. ¿Cómo fue? No, él siempre me mandaba mensajes. Me mandaba mensajes, me mandaba mensajes. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Que si nos podíamos ver, que si podíamos tomar una copa. ¿Y por qué alentaste esa relación? ¿Por qué? ¿Por qué no se te pasó por la cabeza a mis hijos? Eres el padrino de uno de ellos. Es que yo me empecé a enamorar de él porque me empezó a decir que me quería, que quería estar conmigo. ¿Y por qué no le pusiste un alto? Tú puedes haberle puesto un alto. Sabías que estábamos casados. Sí, pero él me insistía, me insistía. Y la verdad, me empecé a enamorar por todo lo que me estaba diciendo. ¿Qué te estaba diciendo? Él me decía que me quería, que si yo estaba yo más continuamente con él, que se iba a vivir conmigo, que teníamos poder nuestras posibilidades de estar juntos, rentar un departamento. Oye, Iván, pero que tú no tienes una pareja. Sí. ¿Y entonces? O sea, si tú tienes una pareja que se llama Hugo y Eréndira tiene una pareja que se llama Humberto y Eréndira es tu mejor amiga y además Humberto es tu compadre. O sea, no entiendo ahí cómo puede el cerebro pensar en la posibilidad, Raúl, de me parece buena idea. O sea, por donde la veas es mala la idea. O sea, no procede. Yo simplemente digo, estás mal. Claro, Rocio, porque además no hay un sentido de lealtad para la amiga, ¿no? Si la amiga tiene tantos años ya de conocerle y la pareja de Eréndira le empieza a coquetear, le empieza a hablar inmediatamente por mi lealtad como amigo, voy y le digo a mi amiga, oye, es que tu novio, tu esposo me está coqueteando. Pero además, como bien lo señalas, ¿qué pasa con la pareja de él? O sea, ¿dónde queda? Sí, o sea, yo de verdad que siento, Iván, yo entiendo que en tu casa pasaste por momentos muy complicados. Sí, muy complicados. No me rechazaban por ser gay. Toda mi familia, yo a los 12 años me di cuenta que empecé a ser gay y después me salí a trabajar. ¿A los cuántos años saliste de tu casa? A los 12 años me fui a trabajar. O sea, ¿saliste de tu casa? Me salí a trabajar. ¿Ya no tuviste contacto con tu familia? No, sí tuve contacto con ellos porque volví a regresar. Y a los 14 años yo le dije a mi mamá que, pues la verdad que yo era yo gay. Y me corrieron, me corrieron de inmediatamente. Mi hermano no me soportaba que porque yo gay me tenía yo que casar con una mujer y todo esto. Y pues la verdad, me fui con mi papá. Porque ellos son separados. ¿Tu papá te aceptó? Mi papá me aceptó, pero pues fue peor. Porque allá mi madrastra me hacía que me quedara yo en el sillón, no dejaba ver la tele. Me escondía todas las cosas de la comida y todo eso. O sea, sufriste discriminación de todos modos. Sí, sufriste discriminación más. Entonces. Si yo sí lo acepté como era. Es lo que menos entiendo. Si de la única persona que recibiste apoyo, que no es de tu familia además, que te tendió la mano, fue Deréndira. ¿Cómo es que pudo pasar por tu cabeza la posibilidad de tener una relación con Humberto? O sea. Me hacía falta amor. ¿Qué estabas drogado? Me hacía falta amor. Me hacía falta amor. Porque entonces no lo tenía en mi familia y lo tenía que haber encontrado en la... Pero a ver, una cosa... Por favor, Iván. ¿Y a poco tu pareja no te daba amor? Iván. No. ¿Mi marido te daba todo ese amor que te faltaba? Y otra cosa es el sexo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. No, pero pues es que yo necesitaba porque pues no nomás era el sexo. Sentía yo padre cuando él me abrazaba, me abrazaba. Humberto me besaba y me abrazaba. No era, como ya lo había dicho, no era la primera ni la segunda vez. Entonces, ¿para qué vienes aquí a perder el ron? Ah, la relación venía de atrás. Ya venía de tiempo atrás. Ya teníamos... ¿Cuánto tiempo atrás? ...dos o tres veces, como unos cuatro meses. Como cuatro o cinco meses tenía. ¿Que ustedes empezaban con la cara de tonta? Nos habíamos empezado a conflictir, a convivir. Él me había invitado a salir a tomar una copa y desde ahí empezamos, empezamos y... Humberto ya estaba enfermo desde aquella época y ni así te tocaste el corazón. Sí. Tú viste que sí, porque yo también estuve yendo a verlos para ver qué les hacía falta y todo eso. No, pues parece que no ibas a verme a mí ni a Humberto, ibas a ver a mi marido. No, a él no, era independiente. Yo a él lo veía después de que él me mandaba mensaje porque yo no podía mandarle mensaje para que no te dieras tu cuenta hasta apenas. Ahorita que me siento yo mal. Tú lo entiendes, ¿cómo me trató mi familia? Tú viste lo que me pasó con mi cliente. Y yo te traté bien, yo te acepté. Ve lo que me hizo. Yo te acepté como eres. Ve lo que me hizo. ¿Tú crees que no es suficiente recordar todo lo que me pasó? Y por eso yo tenía que pagar, destruyendo a mi familia. Por favor, Iván. No te pones en mi lugar. Por favor, mira, nadie merece que te pase lo que te pasó. Y fíjate, estos son los riesgos que tienen las personas que se dedican a la prostitución. No juzgamos absolutamente a nadie, pero cuando menos, Dios mío, o sea, tengan precauciones, tomen precauciones. Está vivo para contarlo. Pero es una actividad que conlleva un altísimo riesgo. Imagínate que lo tuvieron que abrir para saber qué órgano pudo haber estado perforado o dañado después de tantas puñaladas que recibió en el cuerpo. Ahora, te sigo notando confundido, Iván. Quiero tratar, quiero entender la relación, los mensajes, los encuentros sexuales. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es que el compadre te esté mensajeando, vámonos a tomar la copa. Es lo más común y lo más normal entre compadres o comadres, ¿cierto? Pero de eso, de la copa, darse un beso, entablar una relación sexual y llegar a enamorarse, pues es un proceso que lleva como, o sea, tiene implícitas muchas cosas. ¿Por qué según tú te enamoraste de Humberto? Cuando uno se enamora de una persona, se enamora de algo de ella. ¿Qué te atrajo de Humberto? ¿Qué te hizo voltear a ver a Humberto con otros ojos que no fueran los de tu compadre o los del esposo de tu amiga? Me gustó desde que eran amigos, desde que ellos se conocieron, desde que empezaron a andar. Pero estaba ocupado. Sí, yo lo sabía. ¿Y tú también tienes pareja? Pero pues, en el amor no hay, no hay barreras. Es que sí las hay. Aquí hay dos hijos que merecen tener a su papá y que por tu culpa ya no lo tienen. Y no confundas, porque ahorita vamos a ir para esa parte. No. Los hijos merecen tener a su papá, pero tú como mamá mereces ponerles clara esa situación, porque su papá sigue siendo Humberto, a pesar de que inclusive Humberto llegue a declararse abiertamente o homosexual, o bisexual, o heterosexual, o como se quiera declarar a Humberto. O sea, los niños tienen sus derechos y Humberto tiene los suyos. Y esos no se pueden transgredir y tampoco se pueden confundir, ¿no? Quiero conocer a Humberto. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Que supuestamente inició contigo, Humberto, cuando tú declaras estar arrepentido, que estabas confundido. O sea, no estabas seguro del paso que estabas dando, pero aún así, tú propusiste la relación o propiciaste la relación con Iván, que es tu compadre, realmente fue por dinero. O hay sentimientos, hay encontrados o realmente tú eres bisexual y no te habías descubierto como tal. No sé si todos crean, al igual que Humberto, como que está sucediendo algo muy grave, pero no detectan exactamente qué es. O si realmente están conscientes y no encuentran las palabras precisas para poder decirlo. Humberto, en tu caso. Mira, Rocío, yo... Fue un error lo que cometí. Fue un error... ¿Por qué fue un error? Porque me metí con él. Pero no fue un error. Fue un error. Fue mi confianza. Ya no puedo confiar en ti, ya no te puedo encargar a mis hijos. ¿Con qué seguridad? No, no, no. ¿Con qué seguridad te doy a los hijos? No, permíteme, permíteme. No fue un error. Lo hicimos más de dos veces. Pedí apoyo a mi compadre porque mi hijo estaba en el hospital y porque tenía una deuda muy grande en el hospital que pagar. Y le dije que me prestara dinero. ¿Y qué tiene que ver eso con sostener relaciones sexuales con tu compadre? A eso voy. Eso es prostitución, por favor. No. ¿No? O sea, bueno, sí, si hubiera habido ese intercambio, o sea, si fuera al revés, pero se supone que quien se dedicaba a ese oficio era Iván, no Humberto. A ver, ok, te escuchamos. El caso fue de que yo le pedí apoyo a mi compadre. ¿Económico? Económicamente. Y él me dijo que me prestaba dinero a cambio de que me acostara con él. Ajá. ¿Pero cuántas veces lo hicimos? Una sola vez. ¿Cuántas veces lo hicimos? No, una sola vez. ¿Cuántas veces lo hicimos? Antes de esa ocasión, ¿había habido otras ocasiones? Dos veces más. No, no, no. O sea, que no fue precisamente por dinero. Dos veces más. Y es el que él me buscaba. Entonces, ¿cómo? Él fue el que me buscaba, yo no lo buscaba. Él fue el que me buscaba a mí. Sí, mensajeábamos. Sí, me buscaba. Pero era solamente por compadres. ¿Ya no tienes solución? ¿Cómo compadres? Por favor, convivir como. ¿A qué le llamas convivir como compadres? Como compadres, no sé. Tomar. Tomar, beber. ¿Y cómo terminábamos? Y precisamente, él sabía. ¿Cómo terminábamos? ¿Por qué no lo dice? Él sabía precisamente que mi hijo estaba. Por favor, por favor. ¿Cómo terminaban? Terminábamos en un hotel. Entonces, no era convivir. Es que, o sea, es ahí donde nos podemos confundir. O sea, sí, le llamo a mi compadre, le mando un WhatsApp, vamos a echarnos unas chelas. Vas a echarte las chelas con el compadre, ahí te ves mañana o nos vemos la semana que viene o que Dios te bendiga y me saludas a la comadre, qué sé yo. Pero de ahí, a que pasen a otra cosa, ya, o sea, entonces habían habido dos ocasiones anteriores. No, 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 fue una sola vez. Sí, fueron varias veces. Cometí un error. Y él decía que me quería, que iba a vivir conmigo. No, 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 nunca, nunca. Que después de que saliera mi adicado del hospital, su problema es que ya está mal de su cabeza por tanta droga que se metió y no lo quiere aceptar. No es cierto. A ver, Iván, puede ser que estés confundido y que realmente... No estoy confundido. Hacerlo tres veces no creo que hemos confundido, ni él ni yo. Y entonces, a ver, dale lógica a lo que te voy a preguntar. Si en dos ocasiones anteriores ustedes sostuvieron relaciones sexuales, estuvieron juntos, ¿por qué en esta tercera ocasión, cuando según tú ya estaba implícito el amor, el sentimiento, ¿por qué le pusiste como condición para prestarle dinero que sostuvieran relaciones sexuales? No le puse condiciones. Entonces, Humberto me está mintiendo. Yo lo apoyaba, ¿por qué? Porque es mi ahijado igual. Sí, entonces, Humberto. Es mi ahijado. Es mi ahijado. Uno por uno, por favor. Él se acostaba conmigo. O sea, aunque... Anteriormente, después de que nos traiga cachado a mi comadre, hubo dos veces más. Esta era la tercera. Pues, entonces... Entonces, él quería que estuviera yo con él. Escúchame, tú estás diciendo que lo que está asegurando Humberto de que solamente lo hizo a cambio de que le prestaras dinero. ¿No es verdad? No es verdad. No es verdad. ¿Él se está jugando con eso? Porque yo lo ayudaba porque era mi ahijado. Yo le daba porque estaba que yo quería yo a mis hijos. Pero a ver... A mí, pues, hubo tres días en el hospital. Bueno, a mi ahijado. A tu ahijado. Los quiero como si fueran mis hijos. Pues, no tanto. Pero no lo son. Porque en todo caso, le hubieras dado la ayuda a tu amiga, a la mamá, y desinteresadamente, no involucrar, este... Pero es que él me buscaba. Él nunca me decía nada. No, él sabía que mi hijo estuvo... Uno por uno, por favor. Él sabía que mi hijo estuvo tres días en el hospital y si le hubiera interesado, desde el principio le hubiera dicho, yo pongo para pagar el hospital. A ver, fue a verlo. Sí. ¿Al hospital? Fue a verlo. Y si él hubiera interesado, desde el principio hubiera puesto el dinero para pagar el hospital. ¿Tú no le pediste ayuda? Yo no le pedí ayuda. No. Y entonces, que no me venga ahora a decir que no fue condicionado, que Humberto le pidió, haya sido lo que haya sido. Yo no puedo creerle nada, ni a Humberto, ni a Iván. Es más, yo ya me quiero divorciar de Humberto. No quiero saber nada de él. No le quiero dejar la custodia. Quiero quedarme con mis hijos y que se deje de aquí. No sé si eso vaya a ser posible. Ahorita lo consultamos con Mario, pero antes de ir con Mario, yo quiero aclarar esto. O sea, ¿quién está diciendo la verdad y quién no? Humberto, ¿aclaras le hicieron esto? Es la verdad. Dí la verdad. Es la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo le pedí apoyo a él porque mi hijo estaba en el hospital y la deuda era grandísima. Y con lo que yo gano de chofer no me alcanzaba para pagar todo. Y yo le pedí apoyo económico a él y él me dijo que sí, con la condición de que nos acostáramos. A ver, y en ese momento tú pudiste haber dicho no, señor. El problema es que yo estaba pasado de copas en ese momento y por la urgencia, la desesperación de pagar la deuda del hospital, accedí a lo que él propuso. ¿Tú solamente consumes alcohol? Bueno, ahorita nada más alcohol, pero antes me drogaba. Sí. Ahorita ya no. Nos drogamos. ¿Qué es antes? Antes, hablo, no sé, unos seis años, probablemente antes de conocer a Erendina. Nos drogamos igual cuando estuvimos en el hotel y tomamos. Antes de conocer a Erendina, yo me drogaba y así llevé mi vida en tres años. A ver, Humberto, por favor, ojo con lo que están diciendo. Nos drogamos juntos. Porque entonces siguen consumiendo sustancias y yo no sé si esto puede ser posible o no, pero hay demasiada confusión, como que hay lapsos del cerebro que están con con el con la historia muy vívida y lapsos, otros, otros, otra parte del cerebro o no quiere reconocer o la ignora. Raúl, ¿puede ser? Sí, finalmente son mecanismos de defensa y cuando pasa algo que no nos es placentero o no es agradable, generalmente buscamos bloquearlo, buscamos olvidarlo, ¿no? Ahora, custodia, niños, derechos, obligaciones, está por demás sabido que si los niños resultan que el papá decidió salir del clóset, como se le conoce comúnmente, y declararse homosexual y decir, bueno, ¿sabes qué? La verdad es que yo no quiero seguir casada contigo, pero tenemos hijos, yo soy homosexual. Ellos no pierden ningún derecho sobre los hijos ni los hijos tampoco pierden el derecho de ver a su padre. Así es, el derecho de tener un padre y una madre es de los hijos, ni él deja de ser padre ni ella deja de ser su madre, ahí habría que ponerse acuerdo para verificar la guardia y custodia. En cuanto al tema de si hay un consumo de drogas, tendría que hacerse una prueba, esa prueba la ordena el juzgado y ver si está consumiendo drogas, primero tendríamos que apartarlos un rato, no perdería, por supuesto, la patria potestad, se le podría suspender y hasta en tanto el juez determine que es una persona que está sana, puede volver a ver a los niños. Mientras, claro que tiene que dar pensión alimenticia y posteriormente podrá volver a ver a sus hijos. Así es, ahora, hay un gran inconveniente en toda esta historia, porque resulta que Humberto y Arendira siempre han vivido en la casa de la mamá de Humberto y la mamá de Humberto está totalmente en contra de que su hijo conviva con sus nietos. Obviamente, pues no puede ir ella sobre los derechos de los menores. Sin embargo, pues mientras se demuestra y no que Humberto está en óptimas condiciones para poder convivir con ellos, que realmente dejó las drogas, que no está intoxicado, etcétera, y esto por seguridad de los pequeños, porque imagínate, ¿cómo te los vas a llevar al parque y de repente pues igual y regresas sin niños, ¿verdad? porque se te olvidó dónde estaban o en esa confusión que están demostrando que tienen ambos porque obviamente han consumido sustancias y nuestros órganos empiezan a afectarse, pues ahí sí pudieran ponerle algún impedimento. Ahora, si se tuvieran que ver los niños, el juez seguramente diría, los tendrá que ver en un centro de convivencia o en la casa de los niños y qué pasaría si la mamá de Humberto, Isabel, se opone. A ver, vamos a hacer pasar a Isabel para que nos instruya a Mario. ¿Qué sucede aquí? Mi nuera también tuvo la culpa por haber metido un gay a la casa porque la relación es de dos. Me da vergüenza que la gente sepa que mi hijo se metió con un hombre. Ahora ya es un peligro para mis nietos en mi casa no quiero volverlo a ver. Isabel, bienvenida. Bienvenida, gracias. No debe sentir vergüenza si su hijo sostuvo relaciones con un hombre o no. Creo yo que ahí sí no vamos a estar de acuerdo en algunos puntos. A lo mejor puedo entender que se sienta confundida, ¿cierto? Y que usted daba por hecho que si el señor se casó con Eréndira, pues, obviamente el señor es heterosexual. pero si de pronto su hijo descubre que es bisexual, ¿va a dejar de ser su hijo? Pues, está hoy en un dilema porque simplemente yo tengo que apoyar a mis hijos, a mis nietos. ¿Sí? ¿Y a su hijo? Pues, es que el problema no lo puedo tener yo en la casa, ¿cómo cree? Si casi todos los vecinos se enteraron de eso, ella me gritó, venga para ver qué está pasando porque venía del hospital. Se supone que ella fue con su familia y ellos se quedaron solos abajo, pensando yo que estaban platicando. Ya cuando yo bajé, ya estaban ellos en la cama, la minuera con la niña, el niño en el hospital, fue algo bien feo. No, y sigue siendo algo muy delicado. Sin embargo, le tenemos que encontrar una solución. Usted, desde ese entonces, dos meses han pasado, ¿verdad? Dos meses han pasado. ¿Ha vuelto a tener contacto con su hijo o es ahora que lo vuelve a ver después de esos dos meses? Hasta ahorita lo volví a ver. ¿Es válido luchar por el amor de una persona aunque aparentemente no tenga tus mismas preferencias sexuales? Pues no, yo creo que no, porque no valdría la pena estar con alguien que no compagina contigo. No, porque al final de cuentas, cuando, bueno, cuando alguien te gusta, la mayoría de las veces buscas algo sexual y si no coinciden en esa parte, pues no va a funcionar. No, porque no funcionaría, no serviría de nada esforzarme y esa persona esté interesada en otra persona. ¿Quién dice exactamente la razón? No lo sé porque puede haber confusión, inclusive en los dos, de tiempos y de muchas cosas que pudieron haber sucedido o no, Raúl, llevado por el influjo de las sustancias que dicen estuvieron consumiendo, ¿no? Sí, claro, si ya de por sí beber alcohol nos altera, nos quita de nuestra realidad, si de pronto se mezcla con alguna otra sustancia, pues entonces imagínate y como lo decíamos, ¿no? Finalmente de pronto estos huecos que parece que tenemos o que queremos tener para no hacer esta memoria, para no recordar, ¿no? Pues es justo lo que puede estar pasando por acá. Claro, y muchas veces hay personas que lo hacen hasta intencionalmente, ¿no? A lo mejor será como para no sentirse culpables o responsables. Sí, porque incluso cuando entra la señora Isabel, dice, yo no quiero tener el problema en mi casa, porque seguimos pensando que la homosexualidad, que la bisexualidad, que la diversidad sexual es un problema, ¿no? Claro, y no es un problema. Pero hay un problema, Rocío. ¿Cuál? No es el problema que es ser sexual, el problema es de que él estaba casado sexual, homosexual, o bisexual. estaba casado con mi nuera, ¿sí? Y tiene sus hijos, ¿cómo es posible que de pronto cambie y los voy a tener a mi hijo en mi casa y puede dañar a mis nietos? ¿Por qué? ¿Por qué puede dañar a sus nietos? Ah, ¿cómo no? Los puede dañar porque él es drogadicto, es drogadicto, ya con él. Eso sí. Ajá, es drogadicto. Eso sí. Los voy a tener en mi casa como drogadicto y aparte, ¿va a haber a este fulano? No, yo no voy a permitir eso. A ver, ahí tendría sí que poner muchas reglas y obviamente no tendría que haber necesidad ni siquiera que usted interviniera, aunque sea su casa, ya digo, Isabel, ahí ya entraría pues un juez a determinar cuáles son pues los pasos que se tienen que seguir. Ahora, yo le preguntaba si después de que usted se enteró y de eso, todo eso que sucedió, que le ocurrió a la casa, que el niño estaba hospitalizado, sabes que yo no puedo, ni me puedo imaginar el caos, imagínate, ya no sabes ni qué te preocupa más, ni qué te puede más o cómo vas a resolver qué primero, obviamente lo niño y luego su hijo nunca, ya no lo volvió a ver hasta ahorita. Hasta ahorita porque yo de hecho lo bloqueé del teléfono y le dije yo a mi nuera que le levantáramos la acta para la pensión alimenticia y la acta de abandono de hogar. ¿Por qué? Porque siguen estando en mi techo. Pero mamá, ¿tú qué te puedes quejar? Pero, ¿tú nunca vistes por mí? ¿Tú nunca vistes por mí? ¿Desde los 17 años? Cuando yo era un niño siempre me dejaste hasta el abandono, por eso me largué a la calle. Por su culpa me largué a la calle. Ella lo recibió en su casa. Desde que nos casamos lo recibí en su casa y le da todo también a nuestro hijo. Si te hubieras quedado callada, probablemente yo te hubiera viviendo en la casa. Humberto, te pagué el sanatorio de mi papá. ¿Cómo iba a quedar callada? ¿Qué hiciste con el dinero que mi papá te dio? A ver, Humberto, ¿qué hice con el dinero que se lo pague? ¿Y tu responsabilidad cuál es? Yo cargo el 100% de la responsabilidad, Rocío. ¿Tú eres homosexual? No, 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 yo soy hétero. Ya lo dijo. No, no, ya soy hétero. Te hubieras quedado callada, ¿no? Ya están diciendo que sí me quieren. Si uno está diciendo que sí me quieren, no. No, 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 no confundas las cosas. Yo jamás dije eso. Pero ya viste que sí lo dijo. No, Iván, Iván, tienes problemas y de verdad tienes problemas serios. Estás confundiendo cosas. Es que yo sí lo quiero. Estás interpretando. Ese es otro problema, pero ese es tuyo. A ver, tú estás malinterpretando las cosas. Es como si yo volteara a ver un florero o el arreglo de flores que está allá frente a la virgen y yo te puedo decir, wow, ¿qué arreglo de flores tan bonito, natural? Y tú me dices, claro que no, es cristal cortado. ¿Cristal cortado? ¿Pero de dónde? Es que está el cortado. O sea, tu realidad es la que tú quieres ver, pero está totalmente distorsionada de la verdad. Te aprovechó, se metió en la casa. Yo no me aproveché de nada. Te aprovechaste de que mi nora te dejara entrar. Yo no me aproveché de nada. Y yo te dije, usted siempre nomás te habla de metiche a tu suegra como siempre. Ese muchacho no me gusta. Le preguntaba a mi hijo qué quería cenar para cuando llegara de trabajo. ¿Cuándo preguntaba eso? Estaba en el día y decía, ¿te esperamos a cenar? ¿Qué quieres de cenar? ¿Desde hace cuánto tiempo usted detectó eso? Ya tenía casi más de ocho meses ese problema. Ajá. Él se desvivía por los niños, les llevaba juguetitos, todo eso. Pero ya, no, 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 espérame tantito, yo trabajo. ¿Cómo quieres que yo me ponga todo y todo? Entonces, deja de meterte en una vida que no te corresponde. A ver, Humberto, ¿vives en la casa de tu mamá? No, ella ya me corrió hace tiempo. No, por eso, pero viviste ahí todo ese tiempo. Ella nos recibió, sí. Y entonces, ¿por qué tanto reclamo hacia tu mamá? ¿Qué te hizo tu mamá que no le perdonas? ¿O qué? Según tú, es responsable tu mamá de qué. Cuando yo era niño, yo carecí mucho de niño. Mi papá, mi papá no vivía con nosotros porque él tenía otra familia. Y a pesar de que mi papá le daba dinero a mi mamá para mí, ella se lo gastaba en otras cosas. Y a mí jamás me dio nada. A mí jamás me dio ni un solo peso. Y ahora viene a darse pecho de que es una buena mamá o una buena abuela. Ahorita no le queda. Ahorita no le queda. No se dice pecho, se dice golpe. Golpe de pecho. No, no, no. Es una excelente abuela. Ahora, todos estos argumentos no tienen nada que ver con lo que traemos a discusión a este foro. Claro. Y lo queremos resolver. Ya sea que tú decidas declararte abiertamente homosexual, bisexual, o decir simplemente pues pasó solamente una vez y nada más. O sea, no sé. Es que eso es lo que yo quiero que ella entienda. ¿Qué quieres que entienda? Que solamente pasó una sola vez con él. Y que precisamente lo hizo por la necesidad que teníamos que pagar el hospital. Es que sus versiones son totalmente diferentes. Ahora, es que no justifica nada lo que estás diciendo. O sea, ¿cómo crees que...? Bueno, yo no sé si Eréndia te puede perdonar o no. A lo mejor sí. A eso vengo, que me perdone. No, yo no puedo perdonarlo. Y lo mismo con la custodia de los hijos. Él acaba de decir que se drogaba. Pero tú sabes que ya no me drogo. Que tomaba. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Yo no puedo permitirlo. Tú sabes que ya no me drogo. Ya sabes cómo son los niños se les da la droga. ¿Por qué no? Porque si te drogas. Ella sabe que yo no me drogo. Pero acaba de decir Iván que hace poco se drogaron juntos. Entonces... ¿Qué clase de ejemplo? ¿Qué clase de ejemplo vas a hacer para ellos? Se metía en su cabeza. Él está mal y no lo quiere reconocer. ¿Y tú cómo estás? Si te drogas, mi hijo. ¿Cómo te metiste con él? Antes de conocer a ella, yo me drogaba. Antes de iniciar una relación, después ya no. Ya no me drogué. ¿Cuándo sostuviste relaciones con Iván no hubieron sustancias por alcohol? Sí hubo. Solo fue alcohol. Sí hubo. Bueno, ¿solo fue alcohol? Sí. Es una droga. Sí. Es una sustancia. Es una droga más fuerte. ¿Más fuerte? ¿Qué valor de estar tomando? ¿El alcohol puede ser tan fuerte? Yo no sé. Como la más poderosa droga que te puedes imaginar. ¿Qué valor de estar tomando cuando tu hijo está en el hospital y tu nora con la chiquita? ¿Por qué yo te pedí ayuda y tú nunca me lo hiciste? Te dije, voy al hospital y me dijiste, no, yo voy por ellos. Mi compadre me va a acompañar. Usted sabe que ya se habían ido. Ella regresó y ya estaban ustedes juntos. Tú pagaste todas las luces y te quedaste adentro con él. Sí, pero fue por necesidad. Ah, sí. Porque lo necesitaba. Entonces, no estabas drogado. Dinero que yo te pedí y jamás me diste. Estabas bien borracho, entonces. A ver, Humberto. Yo te encontré borracho y drogado. ¿Por qué no por necesidad, si realmente necesitabas el dinero, se lo pediste a alguien más y no precisamente te inventaste una mentira? ¿Por qué no inclusive a tu mamá le pudiste haber dicho, oye, a propósito de hospital y a propósito del niño, necesito cierta cantidad? ¿Crees que me la puedas prestar? ¿Cómo se te ocurre que la podemos conseguir para poder sacar al niño del hospital? Yo se lo dije una y dos veces. Pero ya no tenía recursos. Yo fui con ella y fui precisamente con mis hermanos. ¿Cuántas veces lo internamos? ¿Te lo pidió? Humberto, sí, porque lo internamos varias veces. Sí, se lo pedí. Y jamás me lo dio. Ahora, no entiendo. Cuando nació la niña, también estaba sintetizado el niño. Aquí yo lo entiendo. Si el niño nació con un padecimiento en específico y necesita ser atendido constantemente, oye, o le pago un seguro de gastos médicos, veo cómo le hago para proteger al niño. O sea, puedes hacer aportaciones voluntarias en el seguro social, nada más específicamente para el pequeñito que lo necesita, ¿cierto? Ahora, no sé por qué igual y estás mintiendo respecto a tus adicciones. Y créeme que a mí puedes intentar engañarme inclusive hasta conseguirlo. pero aquí el único dañado serías tú porque si tú estás todavía consumiendo o estás inmerso en ese mundo, no te va a llevar a ningún camino bueno y de verdad que te puedes afectar más de lo que te puedes imaginar. Yo ya tiene mucho tiempo que yo ya no me drogo. Es que no parece, Humberto. Es que yo ya no me drogo. Es que no parece. O sea, tu semblante denota otra cosa. Sí lo hacíamos, Rocío. Sí lo hacíamos, Rocío. Pero mira, además eso. Sí lo hacíamos, Rocío. O sea, la seguridad con la que habla Iván y la desesperación que se puede ver en la cara de Humberto, ¿no? De, es que si digo que sí, pues obviamente es como aventarme al pozo. Caída libre, ¿no? No, pues es que él habla a su conveniencia. No, sí. Él está hablando a su conveniencia con tal de que él salga limpio. Los dos están hablando a su conveniencia. Él está aferrado a ti, me queda claro, Raúl. Él está en una realidad alterna en que yo sostuve una relación y me lo puedo ganar y él se puede enamorar de mí como yo estoy enamorado de él. Yo ni siquiera creo que haya amor. ¿Me explicó? Ni siquiera creo que exista de parte de nadie. No, no creo. Porque si no, no lo ayudara. Pero a la vez pareciera como si Humberto no quisiera asumir algo porque sabe las consecuencias que va a tener todo esto. Y una de las consecuencias es pues que se va a tener que ser responsable de él mismo por primera vez. Así es. Y de sus hijos también. Así es. Y yo lo que yo percibo en Iván es que Iván tiene justo una alteración del significado del amor. Porque el amor tiene que ser recíproco, tiene que ser de ida y vuelta. Y tú decías, ¿no? Es un proceso, el proceso de enamoramiento que es bellísimo. Pero es un proceso, ¿no? Que vamos construyendo con el otro, con la otra. Si yo me lo creo solo, si yo me hago la historia solo, pues en realidad me estoy obsesionando, ¿no? Y ya no es amor. Y no es amor, por supuesto. Mario, tenemos un problema de salud y resulta que se necesita atención médica. Pero gano muy poco dinero. Es lo que dijo Humberto. No puedo pagar un seguro voluntario. Yo creo que sí se puede. No sé qué tanto se ajustan las cuotas o si no se ajustan, ¿qué puedo hacer legalmente? Aquí hay dos opciones. La primera, y que es un derecho de todos los mexicanos, es que tenemos un servicio de salud gratuito. Aquí en la Ciudad de México es conocida la famosa zona de hospitales, que son hospitales federales que tienen acceso a cualquier persona que no tenga un seguro médico. Uno de los elementos para acceder es no tener ni IMSS, ni ISTE o un seguro pagado. Y puedes acceder a estos. También cada estado va a tener sus hospitales para que puedan acceder las personas que no tienen un seguro médico estatal. Entonces cualquier persona puede ir a uno de estos hospitales de forma gratuita. Una vez dentro, si requieren alguna cirugía o un procedimiento mayor, acudirán con una trabajadora social quien les dirá un pago desde 50 centavos hasta un 50 por ciento del costo real de la operación. Es por el estudio socioeconómico, ¿cierto? Así es. Entonces, de que hay oportunidades y opciones, existen las bases y justo los hospitales que están en esa zona son los mejores que hay con los mejores médicos porque tienen que trabajar ahí. Que si mal no miento, está en la zona de San Fernando. Justo esa es la famosa zona de hospitales. El G.A. González, el Fernando, esos son los hospitales a los que acuden. Los hospitales de la luz y todos están ahí. Y la Ciudad de México atiende las zonas más vulnerables que es Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México y zonas conurbadas. Cualquier persona de estos lugares puede acudir a la Ciudad de México. Siguiente punto. Si queremos incluirlo en un sistema IMSS, por ejemplo, hay que pagar cuotas voluntarias. Nos acercamos a la delegación de acuerdo a nuestro componente de domicilio y las cuotas voluntarias van de acuerdo al estudio de la trabajadora social desde los 50 pesos hasta los 1,500 pesos. Estos se pagan bimestralmente. La funcionalidad del seguro social es tener, bueno, en caso de fallecimiento que se les pueda dar una pensión adicional al sistema médico. Entonces, opciones tenemos. Gratuitas también las hay. Entonces, excusas sobraron. Y las estamos viendo desde que empezó el programa porque primero yo creo que también Raúl, si no queremos asumir nuestra parte de responsabilidad, pues desde ahí estamos mal porque no vamos a poder avanzar. Ahora, si nos queremos aferrar, como en el caso de Iván, a una realidad que es mi realidad pero que no es exactamente lo que es y la que todos los demás vemos, también estamos en una complicación fuerte ahí, ¿no? Sí, yo también lo que percibo con Iván es justo, él decía, es que en mi familia no me aceptaron. Yo le preguntaría a Iván si él se acepta como persona homosexual con todo lo que eso implica porque algo que no le pasa a la gente que es hetero es que ellos no salen del clóset, ¿no? Pero las personas que tenemos una sexualidad diversa, entonces ahí somos cuestionados. Yo le preguntaría a Iván si él ya tiene resuelto pues este proceso de salir del clóset, si ya de verdad, Iván, tú te aceptaste completamente como eres. Sí, yo sí soy ley. Porque lo que yo percibo acá es que justo tienes una alteración de la realidad y entonces no ves a Humberto como una persona, lo ves como un ancla que te va a salvar y dices, es que sí, ves cómo me quiere, ves cómo está enamorado y no es lo que Humberto está diciendo. O sea, un homosexual, creo, o sea, que también se lo estás tratando de dar a entender es, o sea, no precisamente tienes que tener una pareja formal para ser feliz, ¿correcto? Claro, es que además... Para ser aceptado. Sí, porque además en la sociedad nos han enseñado y nos venden la idea de que si vivimos solos, si vivimos en soledad, fracasamos, necesitamos un compañero a una compañera de vida. Exacto. Nos enseñan a buscar una pareja, pero no a ser parejos en la relación de pareja. Exacto. Y ahora, ahí, en lo de ser parejos, pues no estás siendo parejo tú, Iván. Porque, a ver, te aferras a un amor que no existe con Humberto. Pero si tú ya tienes una pareja con la que vives... Pero la primera es una equivocación. Las otras dos veces... Y entonces, Hugo, ¿dónde queda? Hugo, pues él trabaja, está en la casa. No, 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 pero es tu pareja. O sea, es que... Fíjate, ni siquiera es... Ay, Iván, es que está solo, vive solo, siempre le ha ido mal, pues que lo apuñalaron, lo operaron. O sea, tiene... Al final de todo, la vida te ha compensado y la vida te ha puesto las oportunidades ahí. Tienes una pareja como tal, una pareja que te ama, una pareja que te respeta, una pareja. No me gusta la palabra rescate porque me parece como que... O sea, no sé, como que menospreciar a una persona como si no pudieran. Exacto, una persona que te ayudó. Hugo sí me ayudó muchísimo. Esa me gusta más. Una persona que no vio tus defectos, sino vio tus capacidades y que... O sea, hace una vida contigo. Sí, sí, sí. Se me perdió el amor con él. ¿Cómo que se te perdió? O sea, ¿ya no amas a Hugo? ¿Y ya se lo dijiste? No. Pues se lo vas a decir. Hugo no sabe. A ver. ¿Cómo? Adelante, Hugo, ya escuchó todo. ¿Cómo? Que pase. Claro. Las cosas como son. ¿Cómo crees que vas a afectar a otra persona? Bienvenido, Hugo. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Pues bueno, dice Iván que se le acabó el amor. ¿Cómo? ¿Cómo, Iván? Ya escuché todo. Y la verdad que te pasaste de listo. No merezco lo que me has hecho. Después de que yo te saqué de la prostitución. Aparte, te amaba. Yo te amé desde que te conocí. ¿Por qué? ¿Cuánto tiene la relación entre ustedes? Cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años. Yo lo conocí en un antro y fui su cliente esa misma noche. A las dos semanas fue cuando tuvo el accidente con su cliente. Él no tenía quién. O sea, ¿tú supiste del accidente? Sí, porque él no tenía a quién llamar cuando estuve en el hospital y me mandó mensaje cuando lo apuñalaron. Entonces, yo tuve que acudir a cuidarlo. Los dos meses que estuve en el hospital estuve noche y día. Al salir... O sea, sin conocerlo prácticamente. Pues prácticamente nada más había... Nos habíamos mensajeado nada más, se puede decir. ¿Ya estuviste ahí al pendiente? Estuve con él los dos meses. Al salir del hospital él no tenía dónde vivir porque la relación que tiene con su familia es nula. Sí, lo sabemos. Entonces, yo le renté un departamento y actualmente vivimos ahí juntos los dos. ¿Desde entonces? Desde entonces. ¿Y qué pasó entonces, Iván? Es lo que no logro entender por qué las personas no cambian, por qué no valoraste todo lo que yo hice por ti. Yo te saqué de la prostitución. Ya me lo hizo a mí, se lo hizo a otro. Me lo saqué de la prostitución, le conseguí trabajo de mesero. Yo todo esto lo hice yo por ti. Iván, te quedas por ti. Iván, los dos. A ver. Eso no fue justo lo que nos hiciste. Fíjate nada más. Destruirte dos familias. Eso es amor. Yo lo hice así. Y eso es amor incondicional porque vaya, ni siquiera puede, o sea, cuando ayudas a una persona en un hospital sin ser nada tuyo, estás haciendo un acto humanitario, ¿correcto? Hasta ahí vamos bien. Pero si después del paso del tiempo tú te quedas reflexionando y dices, oye, pues puede ser que entre él y yo se dé una relación, le voy a preguntar, nos damos chance, si se da la ocasión y llevas cuatro años ya en esa relación, o sea, ya hay una relación amorosa, cuando menos de allá para acá, ¿sí? Sí, yo sí lo amaba, pero también soy de las personas que da todo. Es una basura. Es una persona que te acompañaba. Tampoco lo podría catalogar así. Él no te va a ayudar a nada, ¿eh? A nada te va a ayudar. Bueno, es que no valorando, no apreciado todo lo que ha tenido en la vida, le ha ido muy mal, le ha ido muy mal y ¿por qué no me valoró que yo lo quise rescatar? Es que no es la palabra rescate la correcta. Yo más bien la relacionaría con amor y, o sea, yo sigo pensando que si por algo Raúl Iván no logra ver claramente cómo está su vida es porque tiene un daño. Incluso esto que decía Eréndira hace un momento es que a todos les da una apuñalada, se llama autosabotaje y justo el autosabotaje lo aplicamos cuando yo no me siento merecedor de gente que me quiera, de gente que me trate bien, ¿no? Porque cada persona que se le acerca a Iván para tratarlo bien, él parece que los, que los, los separa. Los repeles, entonces finalmente tiene que ver con un proceso de no saber que yo también me merezco que me traten bonito y eso tiene que ver con heridas que no hemos resuelto y hay que trabajarlas. Pero no es justo que se destruya a sí mismo y destruya a los que lo queremos. Me destruyó a mí la vida. Perdóname. A mis hijos. No, ya te dije que no quiero que no. Perdóname. Eréndira, te va a destruir si te dejas destruir. Tú hoy por hoy tienes obligaciones. Le voy a pedir un favor. Deja de tocar tanto a Eréndira como a Humberto porque ninguno de los dos se siente cómodo cuando lo haces y yo no me siento cómoda viendo cómo te están rechazando. Por favor, mantén tu postura. Que me perdonen. No te puedo ayudar a eso. No te puedo ayudar a eso porque eso viene de ellos y esto está muy reciente y el shock fue muy grande y así como tú tienes que procesar tu tema, también ella tiene que procesar el suyo. Perdóname. Ella tiene asuntos que atender. si estás diciendo que tú amas a mi marido? Pero yo tampoco no tuve la culpa al 100%. El 50% también estuvo de acuerdo. No solo te estoy culpando a ti, pero no te voy a perdonar. Perdóname. Yo creo que Iván y lo sigo dejando hablar para que se den cuenta público cómo reaccionan estas personas que prefieren vivir ausentes de la realidad que enfrentarla y tomar la vida como debe ser tomada. Sí, la verdad es que yo estoy muy decepcionado también de Iván. Estoy en shock por todo lo que me acabo de enterar. Yo siempre le he depositado mi confianza, pero las personas como él nunca cambian y eso me duele mucho. La verdad me duele muchísimo. Estoy muy dolido, estoy muy decepcionado, enojado tengo todas las emociones ahorita, estoy muy triste porque le había dado todo y yo lo amaba, por eso dejé a mi familia para irme con él. Una relación de casi 40 años. ¿Qué? ¿Tú tenías una familia? Yo tenía una familia. ¿Con quién? Pues yo me casé a los 18 años, muy joven. ¿Con una mujer? Con una mujer, tengo dos hijos y por el exceso de trabajo la relación con mi mujer se volvió monótona y pues se dio que cuando ya conocí a Iván pues platiqué con ella y ella me dijo pues adelante. O sea, ¿tú te asumiste como bisexual, homosexual? Pues ya cuando yo me enamoré de Iván, sí. ¿Y decidiste? Irme a vivir con él y dejar a mi familia. ¿Y tus hijos los sigues viendo o no? Sí, afortunadamente son personas que sí me entendieron, ya son grandes. ¿Ella también te entendió? Sí, hasta la fecha nos llamamos. Dios mío. Sí, la verdad se lo agradezco muchísimo. De hecho, mi hijo cuando digo que gracias a ella soy papá, dice, qué bonito te expresas de mi mamá, le digo, pues es lo mínimo que puedo hacer. Y es la verdad, pero qué buena relación. Ahora, pues sí, mucha madurez de parte de ella. Entiendo algo de lo que puede estar queriendo vivir de nuevo, Iván. Quizá Iván lo que quiere volver a escuchar en su vida es lo mismo que escuchó de parte de Hugo cuando dejó a su familia por él. Y eso no va a volver a suceder porque lo estamos viendo aquí. Lo que tiene que suceder es ayudarte, ver cómo vamos a ayudar a Humberto y ver qué vamos a hacer con esos niños. ¿Qué les van a decir a esos niños? ¿Ya pensaron en los niños? O sea, porque tú ya pensaste qué le vas a decir a los niños o qué les estás diciendo a los niños de su papá sin hacerles daño, sin envenenar sus mentes, sin estar pensando y que se te crucen las imágenes de todo lo que viste en esta relación con la que te encontraste? Recta final del programa y yo sigo... ¡Ay, Dios mío! Preguntándome qué les van a decir a los niños. Yo le preguntaría hasta a Hugo cómo le dijo a sus hijos y a su esposa, pero pues no serviría de mucho porque son otras edades. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, mis hijos ya son adultos. Así es. Ahora, Raúl, ¿cómo se le dice a unos niños? Digo, de entrada no les puedo decir exactamente la verdad, ¿verdad? Y ni siquiera como cuento, pero no le puedes desaparecer a un niño y a una niña al papá de la noche a la mañana. Sí. No podemos utilizar a los niños como moneda de cambio, ¿no? Y justo utilizarlos en contra de la expareja en este caso, ¿no? Yo creo que lo que tendríamos que hacer es justo seguir fomentando la convivencia como familia, ¿no? Claro, ya nos habían dicho, bueno, si él se intoxica, etcétera, bueno, primero revisar que esto deje de ser así y después yo lo que creo que pudiera ser Erendira lo peor es eliminar la figura del padre porque también hay que aprender que nosotros de donde aprendemos las seguridades de los papás, ¿no? Y no tener a papás cerca pues también puede crear estragos en los niños, pero ojo, eso no significa que hay que quedarnos a aguantar y aguantar y aguantar. No, 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 no es por ahí. No, darle la información correcta. Ahora, ¿qué les has dicho a tus hijos hasta ahorita? ¿Dónde está su papá? Solo les he dicho que su papá no va a volver. ¿Por? Está de viaje que no sabemos cuándo va a regresar. La verdad, les he mentido porque cuando pienso en todo lo que tengo que explicarles, no sé cómo decirles las cosas. Pienso en, no es en el hecho solo de que... ¿Alguien lo piensas? Pues sí, la verdad, no estoy pensando, no solo es el hecho de que Humberto me haya engañado con Iván, sino también en esto de, yo no sabía que se drogaba con él. ¿Qué pasa si un día se alcoholiza estando con los niños? Es que tú no puedes empezar a jugarle al calimán, ¿verdad? De que vas a predecir el futuro y qué pasaría si... No. O sea, no te puedes basar en eso. Primero, yo supongo que se habrán que realizar pruebas toxicológicas, en este caso, a Humberto, a Iván, por si quiere recibir atención y obviamente que pidamos ayuda en Ojo de Agua y pueda ser anexado inclusive. Pero en el caso de Humberto, Mario, se me ocurre que las va a pedir el juez, ¿no? O no se las solicita. Es únicamente a petición de quien solicita la demanda. Que en este caso serían de Eredira y su mamá. Quien en el cuerpo de la demanda dice que solicitan las pruebas toxicológicas así deberán ser ordenadas. Ok. Ahora, ¿qué les causa? Le pregunto, Isabel. ¿Usted sí cree conveniente que examinen a Humberto para estar seguros de que él realmente no está consumiendo drogas o alcohol o sustancias así tóxicas? Sí lo creo conveniente porque de hecho yo le dije a mi nuera que la casa es para... se las voy a dar a mis nietos. Sí. Pero yo a él no le voy a dejar nada ¿por qué? Porque él me falló como hijo. Qué raro que me dejes algo. Yo te ayudé bastante, Humberto. Qué raro que me dejes algo. Pero una cosa, el juez no lo va a pedir. Si él quiere ver a los niños tiene que poner su pensión alimenticia y ver a dónde los va a ver y aparte su examen. O sea, es lo que usted considera que es correcto. Pero en la casa yo no lo quiero. Ahora, en la casa yo no lo quiero. Aguas con lo que está diciendo. Si resultara que en estas pruebas o sesiones psicológicas que se puedan tener con Humberto si Humberto las acepta, él asumiera que es homosexual, ¿dejaría de ser su hijo? No deja de ser, mi hijo, pero no lo quiero en la casa. Que él acepte lo que hizo. Que él acepte lo que hizo. Pero ¿por qué no lo quiere en la casa? Porque por drogadicto, porque se metió con Iván, con su compadre. Pero si se tratara. No, no lo quiero en la casa. Si recibiera atención psicológica. No lo quiero en la casa. No lo perdona. No lo perdono. No lo quiere cerca, es su hijo. No lo perdono. ¿Por qué? Porque nunca se hubiera comportado así. Nunca lo hubieras hecho así, Humberto. A ver, una cosa, ojo Isabel, una cosa es castigar a un hijo, reprender a un hijo, darle una lección a un hijo y otra cosa es rechazar a un hijo. Usted está rechazando de tajo a Humberto en caso de que él fuera homosexual. Y vamos a poner, no es homosexual, simplemente experimentó. Punto. ¿Usted no lo perdona? No lo perdono porque él tuvo un error. Ya está grande. Él ya está grande, ya sabía lo que hacía. Doña Isabel, si él está grande, usted está más grande. Y créame que no perdonar le puede afectar a usted y mucho. Y no perdonar a un hijo le puede afectar más. A usted y al hijo. A los dos. Ahora, ¿qué quieres hacer, Humberto? Pedirle perdón a mi esposa. Pedirle perdón a mi esposa, que me deje estar con ella y recuperar a mis hijos. Eso va a ser, yo no sé si posible o no. Yo no lo quiero perdonar, Rocío. La verdad, no. ¿No quieres o no puedes? No quiero, no puedo. Ambas, la verdad. Voy a hacer la demanda de divorcio. Voy a pedirle que se haga los análisis. Vas a proceder con la demanda de divorcio. Pero también te vas a pegar a lo que diga el juez respecto a las visitas que deberán tener tus hijos con su papá. si Humberto pasa todas las pruebas toxicológicas y lo que tenga que pasar, pues sí, yo no puedo negarme a que mis hijos vean a su papá. No, ni pueden ni debes. Pero yo no lo quiero ver. Ahí tendríamos que ver. La verdad, estoy muy agradecida de que mi suegra me acoja ahora, gracias, suegra, y yo con ella me las puedo arreglar para sacar adelante a los niños porque así como está, como veo a Humberto, yo no puedo confiar en que él me pueda apoyar. No me siento protegida, no siento que pueda proteger a mis hijos. Yo no necesito ser protegida para proteger a nadie, pero es algo que tú tendrías Tu sueldo no alcanza, tuviste que buscar ayuda en otro lugar. Y yo sí te quiero pedir y recomendar, si es posible, que consultes a Raúl, que tengas algún Zoom con él para que él te pueda guiar sobre la ausencia del padre mientras el padre aparece. Y nada más pensar, ¿no? Que son niños y de pronto nosotros lo dimensionamos en nuestro mundo de adultos, pero es mucho más sencillo, de verdad que es mucho más sencillo hacer estas pláticas con ellos porque justo ellos no traen prejuicios como nosotros. Exacto, y esos juegos sencillos, esa información sencilla que es vital y esencial, le va a hacer mucho bien a tus hijos. Eso, llévatelo siempre. Mario. Aquí, aprovechando tu recta final, Rocío, hay un delito oculto aquí que indica que el que haga violencia física o moral sobre una persona viola. El delito de violación fue hecho aquí por Iván, es un delito que se castiga desde los 3 hasta los 18 años y debe ser perseguido. A esto le vamos a sumar un concurso de delitos que viene atrás el del acoso sexual, abuso sexual y la extorsión. Entonces, sí, cuando pides apoyo para él, yo lo invitaría a que fuera detrás del reclusorio, porque si es una persona que utiliza la necesidad de las demás personas para pedir favores sexuales, no puede estar libre. Pues bueno, háganse responsables de sus vidas, señores. Cuentan con nosotros, tomen cada uno la responsabilidad de sus actos para que entonces podamos medir las consecuencias. Gracias por haber venido a todos. Gracias, Mario. Gracias, mi querido Raúl. Y a todos ustedes que están en casa, que todas las puertas del universo se abran y a pesar de los problemas, a pesar de los pesares, a pesar de que la lluvia, el clima, los temas y la vida, atraiga siempre a ti lo que mereces. Y si tú piensas que mereces lo mejor, vas a atraer lo mejor. Te lo deseamos de corazón. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Te lo deseamos de corazón.